Mi personaje es el mejor amigo de Martín. Siempre he vivido con él en la casa porque la que hace mi madre, Elvira, pues hace cargo de ellos cuando ponen sus padres. Entonces soy como su mejor amigo, el amigo fiel, el que siempre ayuda, siempre le apoya, pero entre nosotros hay una distinción porque yo soy plebello y él es más noble. Y mi personaje pues es gracioso, simpático, un poco torpe a veces. Es el que le quita un poco la tensión a la serie, porque es una serie bastante seria y yo le doy un poco tensión, tengo que dar un poco el toque de gracia, el toque de simpatía. Y yo siempre he buscado decir las cosas con gracia. He estado mirando en internet, libros, cómo vivía en esa época, cómo eran más o menos los personajes, para saber un poco también yo, cómo hablar, cómo ser y demás. También el equipo nos ha dado información, bastante información. Bueno, me enamoro de la noble, de la hermana de mi amigo. Pero ella me ve como su amigo, como su hermano. Como yo soy plebello, ella es noble, además empieza a entrar en la corte y entonces claro, ella como que aspira más. Está muy bien trabajada, arte impresionante, vestuario. Es ponerse la ropa y ya estás en el siglo XIII ahí dando tumbos. Y bastante bien, no sé. Además tiene todo lo que hay que tener. Tiene acción, tiene amor, una lucha entre los cristianos, los moros, los judíos. Tiene intriga también. Es el momento, ¿no? Yo creo que ahora mismo es el momento perfecto para hacerlo porque es cuando se ve que está la serie demandada, que la época es lo que a la gente ahora le está gustando. También esto es un poco diferente, ¿no? Tampoco hay nada igual aquí. A lo mejor puedes comparar con alguna serie, pero es diferente. Pues un salido fuerte, un beso y nada, seguirnos todas las semanas.